Bienvenidos a la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy vamos a adentrarnos en una dimensión desconocida que nos abre la ciencia. La dimensión desconocida es tema de películas y de ciencia ficción, pero actualmente se puede explorar en uno de los laboratorios más asombrosos que ha creado el ser humano. Estamos hablando del gran colisionador de hadrones en Ginebra, Suiza, en donde las partículas subatómicas chocan a velocidades increíbles y se investigan los niveles más finos de la materia. Justamente con las cámaras de Canal 22 estuvimos ahí, en donde conversamos con el destacado físico mexicano Gerardo Herrera, quien es investigador del CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, y profesor titular del Departamento de Física del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CINVESTAD. Gerardo es autor de varios libros sobre física moderna. Su obra más reciente se titula Dimensión Desconocida, el hiperespacio y la física moderna. Hoy, junto con él, vamos a ver cómo es que la ciencia trata de investigar otras dimensiones que ni siquiera nos podemos imaginar. Querido Gerardo Herrera, fíjate dónde estamos en el CERN, el Centro Europeo de Investigación Nuclear en Ginebra, Suiza, y atrás de nosotros dice la palabra, las palabras Universo de Partículas. Hablemos de esto, de ese Universo de Partículas que se vincula con un libro, tu libro más reciente, que tiene que ver con una dimensión desconocida. A veces pensamos nada más en las partículas de manera puntual, pero ¿qué otras dimensiones pueden tener? ¿Y qué otras dimensiones también podemos tener? Sí, lo has puesto muy bien. Las partículas elementales que conocemos, las que constituyen la tabla periódica de los elementos actual, son partículas que nos imaginamos siempre en cuatro dimensiones. Nos las imaginamos viviendo en un Universo con tres dimensiones espaciales, que nos ofrecen tres grados de libertad, así dicen los físicos, se pueden mover en tres direcciones y en el tiempo. Son las cuatro dimensiones de las que está hecho todo lo que nos rodea. Pero no hay ninguna razón para que el Universo esté limitado a ese número de dimensiones. Bien podrían existir más, bien podrían existir cinco, seis dimensiones, es algo que llamamos dimensiones extras. Estamos en el lugar del mundo donde se está buscando esas dimensiones extras. Es el laboratorio más importante en ese sentido, porque cuenta con el gran colisionador de hadrones, que es un acelerador gigantesco. Estamos nosotros en este momento sentados encima de la máquina. A más de 100 metros, 150 metros por debajo de nosotros, se encuentra un túnel por el que están pasando en este momento yones pesados, a muy alta energía. Y esas partículas chocan. Aquí a 50 metros está el detector que ve cómo esos protones están chocando. En este edificio están las máquinas, las computadoras de control, pero allá abajo hay un inmenso detector que está buscando dimensiones extras. Ese detector que está bajo nuestros pies, ese acelerador que está abajo de nosotros, es una máquina donde se investiga la posibilidad de que exista la quinta dimensión. Estamos pues en el lugar del mundo donde se está buscando exactamente la posibilidad de un universo con más dimensiones de las que conocemos. ¿Cómo se podría probar experimentalmente que efectivamente se pueden tener más dimensiones? Porque esto es algo que tiene el problema de que va más allá del cableado de nuestro cerebro para tratar de imaginar más dimensiones. Pero matemáticamente es posible. Es correcto. Es muy difícil imaginarse un mundo de seis dimensiones. Es muy difícil imaginarse un mundo incluso de cinco dimensiones. Pero efectivamente es posible y podemos entender por qué no las vemos, por qué no las percibimos, por qué podrían estar ahí esas dimensiones sin que nosotros las veamos, por qué son invisibles a nuestros ojos, pero que podrían formar parte de la realidad. ¿Cómo se las busca? Pues hay varias maneras. Una manera que es muy sencilla de entender es la que uno de los métodos que utiliza Atlas, el experimento Atlas, por ejemplo, es hacer chocar a protones a muy alta energía. Al chocar se producen partículas, se produce radiación que sale volando en todas direcciones. Pero creemos que la energía se conserva en la naturaleza. De manera tal que la energía inicial que tienen los protones, los dos protones que chocan tienen una energía inicial y esa debe ser la suma de la energía de todas las partículas que se producen en la colisión una vez que esta ocurre. En el choque. En el choque. Entonces, basta observar con todos los detectores que están alrededor del punto de interacción, observar a todas esas partículas que se han producido, medir la energía que tiene cada una de ellas, que es lo que hace el detector Atlas, y luego sumar esas energías para ver si nos da la energía inicial que tenían los protones. Debe dar, debe dar la energía inicial, porque la energía se conserva. Si no, checa la energía total. Quiere decir que algo se fue sin ser detectado. Y una posibilidad es que alguna partícula de las que se produjeron se haya escapado por la quinta dimensión. Esa sería una evidencia de que está una dimensión extra ahí. Que todavía no hay. No tenemos evidencia de que eso haya ocurrido. Aunque ya hubo un anuncio de este experimento, Atlas en 2011, con mucha alegría, anunció haber observado un evento en el que ocurrió esto que acabo de decir, pero que luego no fue posible sostenerlo después de seguir midiendo con más. Replicarlo, ¿verdad? No fue posible replicarlo y se pudo explicar de algunas otras maneras. Una golondrina no hace verano. Una golondrina no hace verano. En ciencia, la clave es la investigación sistemática. La replicación de resultados de manera consistente. ¿Por qué es importante seguir haciendo investigaciones en esta dirección que busca descubrir dimensiones desconocidas en nuestro universo? Después del corte, seguiremos conversando con el físico Gerardo Herrera sobre este interesante tema. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues, querida Aura, la verdad es un gusto siempre encontrarnos aquí en La Oveja. Así es, Pepe, un gustazo estar aquí. Oye, fíjate que cuando hablamos de algoritmos, hablamos de una serie de pasos para llegar a un determinado resultado. Es como una especie de receta de cocina. Estos pasos, algoritmos, también pueden ser evolutivos, ¿no? Es correcto. Y la información que les traigo hoy está buenísima y arranca con esta pregunta. ¿Cómo diseñas un avión que sobrevuele Marte? Un planeta que casi no tiene aire. Esto fue lo que se cuestionó el doctor Carlos Coelho, investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, conocido por sus siglas como CIMBESTAF, cuando asesoró hace unos años a la Agencia Espacial Japonesa. Algo que solucionó gracias a los algoritmos evolutivos, que son técnicas de búsqueda y optimización que simulan en una computadora el proceso de selección natural. Los algoritmos resuelven problemas de alta complejidad en unos segundos. Por ejemplo, temas como el peso del avión, la resistencia al viento, la velocidad, el tiempo de vuelo autónomo, sin que el avión tuviera que cargar combustible, fueron algunas de las preguntas solucionadas con la optimización y los algoritmos evolutivos, además de la creación de un mapa y fotografía de la superficie de Marte. Los algoritmos evolutivos producen mejores soluciones a las que damos los humanos en ingeniería, náutica, diseño de automóviles, robótica, medicina, por ejemplo, para identificar tumores en radiografías, padecimientos y modelos predictivos que un paciente tenga, por ejemplo, diabetes. Y son algunos de los avances científicos mexicanos que se han realizado con apoyo del Conacyt. Estamos hablando de algoritmos evolutivos en movimiento y con la posibilidad de hacer mucho más rápidamente procesos que antes tardarían muchísimos, muchísimos años. Así es, Pepe. Pues como siempre, querida Aura, te agradecemos tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. En un parpadeo cósmico, volvemos a la Oveja Eléctrica para seguir conversando con el físico mexicano Gerardo Herrera sobre la búsqueda de dimensiones desconocidas que se lleva a cabo en la ciencia contemporánea. Como de rayo con tintes verdes y dorados que nos permite asomarnos a una dimensión desconocida, estamos de regreso en la noche cósmica de la Oveja Eléctrica. Estamos conversando con el físico Gerardo Herrera, quien desde 1994 trabaja en el experimento ALIS en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, donde se estudia la colisión de iones pesados ultra relativistas para reproducir de manera controlada las condiciones del universo temprano. Justamente con las cámaras de Canal 22, estuvimos recientemente ahí, en el Gran Colisionador de Ginebra, Suiza, en donde platicamos con Gerardo Herrera sobre la necesidad en la ciencia de concebir un universo con más dimensiones de las que apreciamos. ¿Por qué es necesario invocar varias dimensiones? Bueno, hay varias razones. Una es porque no tenemos ninguna razón para pensar que el universo sea una cárcel de cuatro dimensiones en la que estamos atrapados. Más allá del egocentrismo, del antropocentrismo, que nos dice que solamente lo que percibimos es lo que existe, no hay ninguna razón para que eso sea así. Bien podría ser un espacio tan localizado en el que habitamos que forma parte de muchísimas otras dimensiones en el universo. Eso sería una razón. ¿Por qué no? ¿Por qué no podrían existir más dimensiones? No hay nada fundamental que nos indique que así es. Pero hay otras razones muy atractivas. Por ejemplo, a principios del siglo pasado, un matemático propuso por primera vez una quinta dimensión para poder unificar a la interacción electromagnética y la interacción gravitacional en una sola. Y lo logró. Klein, matemático alemán, le envió a Albert Einstein esta propuesta en la que conseguía explicar dos interacciones fundamentales de la naturaleza, la gravitación y el electromagnetismo, como dos manifestaciones de una misma cosa. Eso es fantástico, es lo que hemos estado buscando, es lo que buscamos los físicos desde entonces. Esta teoría, uno diría, pues ya está, esa era la solución. Albert Einstein le interesó tanto la idea que la tuvo revisando por más de un año el manuscrito de Klein y finalmente se empezaron a encontrar algunos defectos de la teoría que no checaban, había cosas que tenían que existir de acuerdo con esas ideas y que no existían, de manera que se tuvo que desechar. No obstante, esta idea de la quinta dimensión nos quedó claro desde entonces que podría ser un marco de explicación de fenómenos en la naturaleza. Y la quinta dimensión desde entonces sigue siendo una tentación, porque si existiese esa quinta dimensión podríamos ver más interacciones de una sola manera y incrementar el número de dimensiones, amplificar el espacio y el tiempo a más dimensiones nos daría eso, nos daría la posibilidad de entender a las cuatro interacciones fundamentales de una sola forma. Es el atractivo de contar con un universo de ese tipo. Es otra de las razones por las que queremos explorar esa opción. Pero también nos brinda explicaciones para otros muchos fenómenos, algunos de los cuales conocemos y algunos de los cuales podrían aparecer de un momento a otro. Ahora, algo que es muy interesante es que la teoría de cuerdas justamente está jugando a tratar de unificar las diferentes fuerzas de la naturaleza con estas diversas dimensiones. Hay físicos que se resisten a esta idea. ¿Por qué a ti te parece tan atractiva la posibilidad de la teoría de cuerdas justamente que está planteando la posibilidad de unificar diferentes fuerzas de la naturaleza que de otra manera no podrían ocurrir? Y sin embargo, la teoría de cuerdas lo resuelve pero con un problema muy serio. Falta de evidencia experimental y que no se replican los fenómenos. Y eso en ciencia pues a veces se presta nada más a decir que es especulación. Sí, es correcto. Pero la teoría de cuerdas es una de nuestros candidatos a hacer una teoría del todo. Existe una otra teoría que es la gravitación de bucles, la gravitación de rizos, que es una teoría que necesita todavía un poco más de trabajo y desarrollo para llegar o para empezar a explicar cosas. La teoría de cuerdas es sin duda la teoría más desarrollada. Es una teoría que tiene ya casi medio siglo de vida y ha pasado ya por muchas dificultades que ha ido superando. Sin duda la mejor teoría que tenemos para explicar todas las interacciones de manera unificada es una teoría que tiene ingredientes viables. Uno de ellos es dimensiones múltiples, la existencia de diez dimensiones, algunas de las cuales se pueden compactificar, las podemos evitar y representa entonces un marco para comprender a la naturaleza. Ese es el atractivo de la teoría de cuerdas. Efectivamente es una teoría controversial, es una teoría que genera escepticismo en mucha gente porque le ha faltado conectar con la realidad, le ha faltado la posibilidad de hacer predicciones y de explicar fenómenos muy concretos. Sin embargo, eso está cambiando. eso está cambiando con la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas ha tenido el problema de la falta de conexión con fenómenos concretos, pero eso está cambiando con un hallazgo sorprendente del que nos hablará el doctor Gerardo Herrera después del corte. Mientras tanto, nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone, nos abre a las nuevas dimensiones que nos trae el universo de la computación y la información. Querido Morsa, un gusto encontrarnos aquí en la oveja eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, un reto para la imaginación. ¿Cómo nos veríamos si estuviéramos pudiendo apreciarnos dentro de un hipercubo cuando nuestro cerebro está cableado nada más para vernos en las dimensiones que nos vemos? Sí. Bueno, fíjate, Pepe, que yo creo que el problema básico es tratar de... La parte visual es la parte complicada de entender porque las matemáticas podemos tener espacios con n dimensiones. El caso está en que yo me imagino, bueno, lo dice... Hay un libro, ¿no?, que es Planilandia, Flatland, donde dice, bueno, si estamos en un plano, los que viven en el plano no pueden entender las tres dimensiones. Claro. No saben cómo dibujarlas. Como si viviéramos dentro de una historieta. Sí, como si viviésemos en una historieta, no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros en las tres dimensiones físicas más el tiempo, que es nuestra cuarta dimensión, encontrar, estar en un hipercubo, que es una quinta dimensión, es como un cubo dentro de un supercubo o una cosa así. Y tratamos de visualizarlo, pero esa visualización nos queda corta, no podemos entenderla. Entonces, lo que tenemos que hacer es traducirla a la simbología de las matemáticas. Y tenemos que pensar así porque no tenemos manera de expresarlo gráficamente, porque estamos limitados. ¿Habrá otras dimensiones? ¿Habrá seres que puedan ver más dimensiones? Pues ojalá pudiésemos hacer algo parecido, pero no hay, no hay nada de eso, ¿no? Lo más cercano es esta extensión de los lentes que te ponen y que tiene una realidad virtual. Pero al final de cuentas siguen siendo tres dimensiones en un espacio que ves las cosas como las ve uno, nada más que ves cosas que antes no veías, ¿no? Nos hace nuevamente pensar en la caverna de Platón y lo que podemos ver de la realidad, sombras nada más. Ándale, esa no me la sabía. Javier Solís en la oveja eléctrica. Exacto. Como siempre, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, Pepe. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a la oveja eléctrica en donde estamos conversando con el físico mexicano Gerardo Herrera sobre cómo la teoría de cuerdas podría conectar nuestra realidad con mundos que tienen más de diez dimensiones. Volvemos enseguida a esta dimensión. Como de rayo con tintes verdes y dorados que nos trae sombras nada más de un mundo de más dimensiones, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica en donde estamos conversando con Gerardo Herrera, doctor en física por la Universidad de Dortmund en Alemania y profesor titular del Departamento de Física del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados SINVESTAD. El tema que estamos tocando tiene que ver con la teoría de cuerdas que invoca la existencia de más de diez dimensiones y nos permite unificar todas las fuerzas de la naturaleza. Esta elegante teoría se ha considerado muy especulativa, desconectada de la realidad. Pero resulta que experimentos que se llevan a cabo en el Centro Europeo de Investigación Nuclear en el Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra, Suiza, están dándonos unos resultados sorprendentes. Desde el lugar de los hechos, platicamos con Gerardo Herrera sobre un gran cambio en el refinamiento de la teoría de cuerdas. Cambió abruptamente en la década de los noventas con un trabajo seminal de Juan Maldacena en 1996 que tardó algunos años en ser ponderado. Se tardó algunos años para que los especialistas vieran que había un gran potencial en la conjetura de Maldacena y que acabaría siendo considerada una tercera revolución en la teoría de cuerdas. La revolución que introduce la conjetura de Maldacena es justamente la que acabas de mencionar. Es la posibilidad de relacionar un universo muy abstracto, una teoría muy desconectada de la realidad, relacionarla a través de una dualidad con algo que estamos viendo en el laboratorio, que estamos viendo en experimentos como el gran colisionado. En donde se crea algo extraordinario que es un plasma de quarks y gluones que de alguna manera se conecta con la posibilidad de explicaciones matemáticas a partir de una teoría que no está relacionada o vinculada con esa forma de apreciar la realidad en tres dimensiones. Es correcto. Y la idea de hacer chocar iones de plomo es tratar de recrear este plasma de quarks y gluones que acabas de mencionar. Este plasma de quarks y gluones debió existir en el universo temprano cuando el universo acababa de comenzar y es un estado de la materia nuevo. Es un estado plasmático de quarks y de gluones que tiene ciertas características, que tiene ciertas propiedades y que de acuerdo con la conjetura de Maldacena, de acuerdo con esta dualidad de Maldacena, debe comportarse de una manera tal que es posible con una teoría de cuerdas reproducir esas características en un universo con una geometría abierta, con diez dimensiones y con una serie de características abstractas en un mundo de cuerdas. Eso es lo que nos permite la conjetura de Maldacena. Por primera vez en la historia del pensamiento y en la historia de la teoría de cuerdas tenemos predicciones de la teoría de cuerdas sobre lo que debe ocurrir con este plasma de quarks y gluones. De manera que ya no es más válido decir que la teoría de cuerdas no nos dice nada de la realidad. Ya no. A través de la dualidad de Maldacena es posible decir cómo un quark que forma parte de este plasma de quarks y gluones cómo se está moviendo ahí adentro. Lo predice la teoría de cuerdas. Lo predice la teoría de cuerdas a través de la dualidad de Maldacena. Y con varias dimensiones. Y con varias dimensiones. Y que es muy interesante porque el término de la dualidad de Maldacena también recibe el nombre de correspondencia holográfica que nos habla de ver la realidad como dos caras de la misma moneda. En un holograma tú tienes un mundo de dos dimensiones le pones el rayo láser y aparece un mundo de tres dimensiones. Tienes el mundo de varias dimensiones de teoría de cuerdas y el mundo real que experimentamos aquí y ahora de alguna manera se conecta como si fueran las dos caras de la misma moneda. Es correcto. El principio holográfico que es una de las características fascinantes de la teoría de cuerdas es abrirnos a la posibilidad de que una de las dimensiones está realmente grabada esa información que está grabada en menos dimensiones. Es decir, por ejemplo, podríamos considerar que en una pared de una habitación está grabada la información de una tercera dimensión. como si en la pared estuviera el volumen del cuarto, el volumen de la habitación. Ese principio holográfico abre la posibilidad de que el tiempo, por ejemplo, sea un holograma grabado en el espacio o que una dimensión adicional esté grabada en menos dimensiones. Ese principio holográfico es parte de esta dualidad. Por eso es que se compactan diez dimensiones a cinco y se plantea la posibilidad de una quinta dimensión de acuerdo a la dualidad de Maldacena. Entonces tendríamos este universo de cinco dimensiones con un principio holográfico en el que, como tú bien dices, el holograma no parece ser la realidad, pero es el reflejo de información que está en las dos dimensiones. Pues querido Gerardo, de verdad te agradecemos muchísimo todo esto que se levanta del estudio del universo de partículas que parecen tan finas, tan insignificantes y que sin embargo construyen todo esto que tiene que ver con los misterios del espacio y el tiempo en donde interactuamos. Así es, mi querido Pepe. Un gusto verte por acá. Sí. En un holograma, un mundo de tres dimensiones como el nuestro es la otra cara de la moneda de una placa con dos dimensiones. En este contexto, el mundo de cinco o más dimensiones de la teoría de cuerdas como en la alegoría de la caverna de Platón, al traducirse a la realidad que percibimos es tan solo una pálida sombra que se proyecta en tres dimensiones debido al cableado de nuestro cerebro. El destacado físico Edward Witten dice que el problema es que los seres humanos no podemos visualizar dimensiones más altas. Sin embargo, él señala que es posible entenderlas matemáticamente. La nota inquietante que nos trae Gerardo Herrera es que los experimentos que se están llevando a cabo en el gran colisionador de hadrones empiezan a conectar dimensiones desconocidas e inimaginables con nuestra realidad. Esto invita a pensar que no se trata tan solo de una ficción matemática. Agradecemos la forma en la que Gerardo Herrera comparte generosamente conocimientos de vanguardia que transforman nuestra percepción. Y bueno, ahora nos acercamos a una dimensión que también transforma nuestra forma de apreciar nuestros mundos. Esto se logra mediante la música y el humor en la sección Cantos Cuánticos con nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Mi querido Fernando Rivera Calderón me parece que debemos entrar directamente en materia. En materia o en antimateria o ya ponernos muy partículas si quieres que nos pongamos muy acá. Pero te lo voy a plantear una pregunta que tengo desde hace mucho tiempo y cada que te escucho hablar de materia y del colisionador de hadrones y estas cosas me pregunto musicalmente esto. De qué materia está hecha la materia De qué materia está hecha la materia Lo que está dentro y lo de la periferia De qué materia está hecha la materia La bacha que me fumo y también la bacteria De qué materia está hecha la materia Las huellas que dejó la cultura sumeria De qué materia está hecha la materia Y es que uno habla como le fue la feria De qué materia está hecha la materia Y no se ría que esto es cosa seria De qué materia está hecha la materia Si sigue así va a retobar esta materia De qué materia está hecha la materia De qué hacer la vacuna De qué hacer la misteria De qué materia está hecha la materia 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 No sé ¿Y de qué está hecha mi querido Feo? ¿De nada Pepe? Pues tal vez porque fíjate que si la materia está hecha de ondas las ondas ya no están hechas de materia Y entonces esto es preguntarnos qué es realmente lo que está ondulando por ahí Es como la sonrisa del gato Cheshire La sonrisa del gato pero sin gato Chale